Me han preguntado varias veces cómo tomo mis fotos de Instagram, así que hoy les voy a enseñar un poquito, a ver si se puede, porque no traje tripié, pero voy a usar un arbolito que está enfrente, más o menos para decirles, normalmente tomamos nuestras fotos con el celular o con cámara profesional, ahorita la voy a tomar con cámara profesional para poder grabarles con este teléfono. Gracias por ver el video. Listo. Gracias. Gracias. Después que traigo un tripié bien, les hago otro video, pero espero que les haya gustado y les haya servido mucho. Y por cierto, que no les importe que los estén viendo porque la gente luego es muy curiosa, pero a mí ya no me importa que me estén viendo. Por ejemplo, si vas de viaje a algún lugar, pues no vas a volver a ese lugar, entonces tienes que aprovechar y tomarte fotos bonitas. Bye.